En el barrio Enrique Smith del Distrito 7 de la capital, autoridades de la Alcaldía de Managua junto a las familias de este sector dieron por inaugurado una importante obra de mejoramiento vial. Entregándole a las familias de todo este sector ocho cuadras de recarpeteo, que son parte de los planes de inversión que tenemos nosotros dentro de la Alcaldía de Managua. Una inversión bastante significativa porque 5 millones de Córdoba, 5 millones y medio de Córdoba en estas ocho cuadras han significado para la familia la transformación y la calidad de vida de cada una de ellas. Además de beneficiar las condiciones de vida de las familias de este barrio, también mejorará la viabilidad y circulación peatonal, así como mayor seguridad en temporada de invierno. Yo miro que es un beneficio para todos nosotros, para todos los que convivimos en este barrio y para los ancianos que caminamos. Yo por lo menos tenía esa dificultad, hoy en día puedo caminar bien con mi madrecita aquí. Y doy gracias a Dios y a nuestro buen gobierno por esta obra y que sigan construyéndose nuevas calles también. ¿Cómo estaban las calles antes? Pura piedra y pura tierra y ahora gracias a Dios, bendición de Dios, están bonitas. Nos sentimos agradecidos, yo por lo menos me siento muy agradecida y alegre pues, que gracias a Dios llegó ese proyecto. Este era horrible y ahora gracias a Dios pues, ya un carro ya lo metí hasta aquí adentro, ya no salimos hasta la salida, ya lo unimos hasta la puerta de la casa y los vamos con las dos. Gracias a la ejecución del programa Calles para el Pueblo, estos proyectos ayudan al desarrollo y prosperidad de más barrios de Managua. Con imágenes de Jairo Obando para Multinoticias, les informó Joshua Chiriboga.